Y dispuesto para la fiesta de la participación ciudadana a desarrollarse el próximo 30 de marzo se encuentra la ciudad de San Antonio, actividad en la cual se realizan las votaciones de los presupuestos participativos donde compiten 35 iniciativas sectoriales de la comuna. En una concurrida reunión realizada en dependencias del Consejo Municipal a la que asistieron dirigentes vecinales de distintos sectores de la comuna se realizó el lanzamiento del programa Presupuestos Participativos impulsado por la Municipalidad de San Antonio. Esta herramienta democrática busca que los mismos pobladores a través de su sufragio elijan cuáles son los proyectos que quieren ver materializados en su barrio con aportes municipales con el propósito de mejorar la calidad de vida de su comunidad. Son 35 en la iniciativa sectoriales, 9 comunales, 10 en el sector rural además de las que pertenecen al segmento infantil donde los menores de entre 6 y 13 años son los llamados a decidir entre varias opciones. La votación está fijada para el 30 de marzo y se extenderá entre las 9 y 18 horas. Habrá 61 locales dispuestos a lo largo de la comuna para recibir a los electores. Pueden votar todos los mayores de 14 años que deseen contribuir al crecimiento de su población. El alcalde Omar Vera hizo un llamado para que los vecinos se suban a este programa con su voto el próximo 30 de marzo para que puedan decidir las mejores iniciativas para su familia. San Antonino y San Antonina, no olviden que el domingo 30 de marzo nos encontramos en cada uno de los locales de votación dispuestos para llevar adelante el programa de presupuestos participativos. Usted elige, el voto suyo cuenta. El concejal Manuel Mesa se sumó al llamado para que en esta versión la votación de los presupuestos participativos sea un éxito como ocurrió en la pasada donde sufragaron más de 20.000 sanantoninos. Invitar a la comunidad, a toda la ciudadanía de San Antonio, a toda la familia de San Antonina a que participe, a que se acerque a cada uno de los locales de votación a pronunciarse por su iniciativa que va a mejorar la calidad de vida. Dentro de los proyectos destacados se encuentra la conformación de la Corporación del Cáncer en Teresa que promueve el médico Víctor Vázquez junto a pacientes de esta grave enfermedad. El cáncer nunca va a perdonar a nadie. Es nuestro deber como seres humanos tendernos la mano cada vez que esto sea posible. Entre esa, la opción 6 va a permitir eso. Ayúdenme con la idea, ayúdenme con el sueño. Otro plan es el relacionado con el deporte local, el cual fue presentado por el presidente de la Asociación de Fútbol de San Antonio, Luis Araya, y que beneficiaría no solo a los exponentes del balompié, sino que también del básquetbol y el bicicross. Ayudar a engrandecer los estados de los campos deportivos que están muy malos. Segundo, estamos apoyando al bicicross para que ellos piden su luminaria para su campo deportivo. El básquetbol, otro deporte que también necesita bastante apoyo en San Antonio, entonces hemos luchado con ellos. Para mayores informaciones, está habilitado el número telefónico 2203968.